El proyecto este es debido a la cantidad de reclamos que ha habido de clientes y de ciudadanos de esta localidad debido a los cajeros automáticos, tanto los del Banco Nación como los del Banco Provincia. Ninguno de los dos cajeros automáticos tiene las medidas de seguridad correspondientes que tuvieran que tener porque si ustedes se ponen a observar en otras sucursales, por ejemplo, los cajeros automáticos no tienen que estar a la entrada del banco porque cuando está el banco cerrado puede ser porque uno con una tarjeta magnética asciende en forma individual y entonces no es observado. Pero cuando el banco está abierto y se hacen grandes colas, la gente no tiene la seguridad que corresponde entonces por eso es que pedimos no solamente la incorporación de más cajeros automáticos en la sucursal del Banco Provincia como también en el Banco Nación. Por eso ahí es donde dice el proyecto que la puerta del Banco Nación está abierta. Yo te lo estoy averiguando, creí que ha sido un mes, pero hace varios meses que está la puerta abierta y no cumple con las medidas de seguridad, aparte de lo que mencioné anteriormente, que no están ubicados como tienen que estar ubicados, están ubicados en la entrada del banco. Los fines de semanas, más los fines de semanas largos y más cuando hay cobros de personal y demás, los cajeros se caen, se quedan fuera de servicio. No solamente porque uno va al cajero y dice, se cayó el cajero y está fuera de servicio porque no tiene dinero. No necesariamente porque no tiene dinero. Una, porque tenemos pocos cajeros, de acuerdo a que está todo bancarizado, la gente necesita más de los cajeros. Pero el cajero tiene un sistema que todavía no se ha podido solucionar, que son antiguos, que tienen unos rollos de papel adentro, no tienen una computadora donde guarda información. Entonces, a veces se cae porque se queda sin papel, exactamente, sin papel el cajero. No habiendo más opiniones, voy a poner a votación el punto 6C y 6D de ambos bancos, de Nación y de provincia. Así que los que estén por la afirmativa, es aprobado por unanimidad. Gracias. Gracias.